Hola como no, este corrido de los más nuevecitos, el compa Gerardo Ortiz A ver saludo como no, para el compa Carlos, el compa Castro, el compa Ani, San Diego, a toda la playa de Tijuana Narcocorridos.net, se llama 14 guerras y suena más o menos así, échale play Decisión y mucha fuerza para la traición Soy el espectro del que no se habla, porque la lengua se les escala Y en mil palabras, lo que desea la aparición, ilusión Traigo mi pelotón, soy el pantalón talibán del chapo soy Con el señor tengo trabajando, 14 guerras, el tiempo sobrado Y el otro tiempo es mi pasatiempo, mi hostigación, mi visión He torturado, decapitado, unos asuntos, dimensionarlo Y es que si el miedo se me atraviesa, hago un enlace con mi inteligencia Así me entrego en este trabajo, mi corazón Soy mayor Miro la situación, me manifiesto fuerte para dar acción Tengo campaña y el gobierno sabe, contra los grupos paramilitares Sobre la fuerza del orden público, sí señor, lo ordeno Al orden del señor, 14 plazas, el plan de derrotación Tantos minutos, horas de guerras, días y noches, miles de tragedias Soy el pantalón talibán del chapo soy Ay, qué bono Con 12 guerras Bueno, así, ¿te lo ves?